Buenas tardes seguidores, seguidores de Chiquis, seguidores de Lorenzo, estoy aquí para pedir disculpas a Chiquis Rivera porque sé lo que hice, estuvo mal, sé que todos somos humanos, todos cometemos terrores, quiero que toda la gente del Paso no nos haga presentar a Chiquis, la vayan a ver, porque ella merece el mejor respeto del público. Así terminó el hermano de Lorenzo Méndez, pidiendo disculpas públicas, luego de que hace unos días provocara la furia de los fans de Chiquis Rivera en redes al publicar este mensaje. Me acabo de enterar ayer que la que jura que canta que es de Los Ángeles se va a presentar en el Paso, es la única descripción que daré, el que entendió, entendió. Y es que dicen que la hija de la diva de la banda no estaba muy contenta con su publicación y hasta se rumoró que lo amenazaron con demandarlo, así que mejor se retractó. Chiquis por su parte no se quedó quieta y aparentemente está estrenando romance con el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien la otra vez pasó unos días en la playa. Y este fin de semana ya mejor ni se escondieron al hacer pública su escapada romántica para ir a Dallas, Texas. Viajecito que Emilio perpetuó en sus redes con esta amorosa fotografía y este video que deja claro que mal no se la están pasando. Todo parece indicar que Emilio no tiene nada que ocultar, así se lo dejó claro a la aún esposo de la hija de la diva de la banda, Lorenzo Méndez, quien durante su viaje a Nueva York para festejar el lanzamiento de su nuevo tema, El Dinero Viene y Va, nunca imaginó que su ex amigo le mandaría este meme. Como hombre tus sentimientos no importan, supéralo. A lo que el nuevo galán de Chiquis agregó, supéralo Lorenzo Méndez. Si tienes una p*** que decirme, hazlo en mi cara.